Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di, te marchas y que No pienso discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa, en definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre hay una como tú Pero en mi sitio, ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Aunque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis inciendos naturales Y hay una cosa que yo no te he dicho aún En mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Me basta ver Busca una excusa Y luego mártate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Y yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Tratando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Na, 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 na Na, na, na Na, na, na La, 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 na, 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 Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Deja parar a hacer media